La verdad, consternado, estamos con mucha impotencia, porque este es un menor calificado como impunible, como un niño de 14 años, que nosotros decimos que de niño no tiene nada, niño es mi hijo, que jugaba con un autito, que jugaba con la bicicleta, que jugaba a hacer piñón fijo, ese es un niño, no alguien que empuña un arma y dispara cuatro veces para matarte. Es un asesino de 14 años, pero es un asesino al fin y al cabo. Fue así, yo trabajé todo el día, salí como a las 7 y cuarto del trabajo, me vine acá cansado, con calor, entonces le dije a mi esposa comprar una picada para hacer y comer, y una gaseosa, terminamos y tipo 8 y pico me fui al patio a sentarme en el sillón, a descansar con mis tres hijos, y jugamos con el perro, con la pelota, los tres siempre arriba mío. En un momento se meten para acá adentro mi esposa y mi hijo mayor y mi hija Alma a buscar más gaseosas para seguir. Y yo quedé solo con él, jugando con el perro y con la pelota. Lo tenía así, acá al costado mío, yo sentado, el parado, lo tenía abrazado yo así, en mis brazos. Y lo último que hice es agacharme para agarrar la pelota, tirarse al perro, y cuando levanto la cabeza lo tenía este mirándome. Yo calculo que vino desde allá, porque calculo yo, pero lo tenía mirándome así como tratando de identificarme. Y en eso empezó a hablar y me disparó. Entonces yo quedé paralizado. Y me empezó a decir, por lo que recuerdo, me empezó a decir, ¡Ey, gato, qué onda con vos! ¿Qué te pasa, gato? ¿Qué te haces, gato? Todo gato, así, hablaba así, el estúpido. Ni hablar, así hablaba. Y me empezó a disparar. Y recién reacciono cuando se da la fuga, cuando corre. Ahí hice así y le digo, ¡Emanuel, estás bien! Y se desvanece así en mis brazos. Y cuando le levanto la cabeza para contactar, de que no tenía nada, tenía sangre ya en las manos. Y ahí quedé en llanto, en insulto, odio. Se lo di a la madre y salí a buscarlo para hacer justicia. Se dio con el autor en 24 horas, como decís vos. Y bueno, yo destaco la profesionalidad de los policías, tanto de la PBI como de los demás policías.